Es como el objeto primero que me acompaña a todos lados. A fines de 2013 fui a buscar mi pañuelo donde el feminismo no era un movimiento protagonista en nuestra sociedad, donde nuestra lucha por el aborto legal había sido rechazada todos los años que la presentábamos en el Congreso. Me di cuenta de todos los años que pasaron, toda la construcción feminista que nosotras hicimos, de cómo cambiamos las cosas y de cómo el pañuelo se convirtió en un símbolo de lucha que nos une y que vas por la calle y que cada vez más pibas tenían el pañuelo en la mochila, en la rinonera, donde sea, y era como una caricia al alma de pensar, bueno, valió la pena toda la lucha que venimos llevando hace tantos años. Y bueno, también ver cómo se discutía nuestro proyecto en el Congreso y en el Senado. Fue una victoria inigualable, que más allá de que no ganamos la batalla en Senado, me parece que sí ganamos una batalla cultural. Es algo que no se va a borrar con nada y que la lucha la vamos a seguir dando para que todas las injusticias que atravesamos día a día no sigan sucediendo. Gracias. 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 Gracias.